¿Por qué cree que en la actualidad no perdura la vida familiar? Porque hoy en día se ha perdido la fe a Dios nuestro Señor. Muchas personas ya no creen en Dios, sino creen de pronto en intermediarios, en otros... Sí, como hay muchos... ¿Cómo se dice eso? Muchas... Otras... ¿Religiones? Religiones, otras religiones. Por eso se ha perdido mucho la devoción, la fe a Dios nuestro Señor.